Hola, muy buenas tardes desde el área de Educación Física, Recreación y Deporte. Queremos invitarlos a jugar en familia la escalera saludable. Los materiales que necesitamos para la realización de esta escalera son rótulos de cartulina en colores, realizar escaleritas en cartón cartulina y elaborar un dado en cartón con sus respectivos números o un dado del juego de parques. Ya. Muy bien, para dar inicio al juego es necesario numerar los diferentes cuadritos de cartulina, en este caso del 1 al 25. Cada cuadrito tiene un reto físico de acuerdo al número que saque en el dado. Las escaleritas quieren decir que si por ejemplo llego al número 23 me va a subir al número 27, pero si por el contrario caigo en el número 21 las culebritas me van a disminuir y me van a llevar al 15. Para iniciar el juego, como lo dijo la profesora Elizabeth, puede ser con un dado de estos o un dadito de esos de parques. Entonces, tirémoslo. Y en este caso voy a utilizar este corazoncito como en ficha. Acá sería... Cuatro. Número cuatro. Entonces arranco. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Acá el reto nos dice sostén un palo con la palma sin que caiga. Entonces el reto es sostener el palo sin que se caiga durante 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Entonces puedo quedar ahí. Ahí seguiría entonces después del turno de la otra persona, el cual haría el mismo procedimiento. Ganaría quien logre llegar primero al número 25, que es la meta. Espero lo disfruten. Hay que aclarar que cada uno de los retos deben ser escogidos en familia, de fácil ejecución, que sean dinámicos, recreativos y muy llamativos. En los espacios donde van las escaleras o las culebritas deben ir en blanco. Ya sabemos, como lo dijo el profesor Julián Andrés, gana el que llegue primero al número 25 y el que pierda debe regresar nuevamente al 1 para iniciar nuevamente el juego. Bueno, esperamos, participen todos en familia, se recreen, les saquen gustos, se integren y muchos éxitos en este trabajo. Muy bien. Esta es la última actividad del periodo. Es la guía 4 y es el video 4. Para esta actividad ustedes deben de enviarle a la profesora Elizabeth, no a mí, a la profesora Elizabeth, de todos los grados, así la profesora no le dé clase. Deben enviarle un videito jugando este juego, valga la redundancia, con su familia. Un video cortico de dos minuticos para que nosotros podamos observar cómo ustedes lo realizan en casa. Muchos éxitos.